Deben estar en algún lugar. ¡Aquí están! ¿Dónde has estado? ¿Quieres uno? ¡No! Más para mí. ¿Puedes olvidar el pepinillo? Tenemos otro problema. Lo sé. Son mis poderes. Están fuera de control. Ayer Julie y yo... ¡Oh, no! ¿Dónde está Julie? ¿Y eso qué importa? No tengo nada que usar para el baile. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Confía en mí. Es uno de los trajes del abuelo Max. El abuelo Max no era muy delgado, que digamos. Es de cuando era más joven. Eres de la misma talla, o casi la misma. No está mal. ¿No se supone que esto trae un gancho? No, si tienes más de doce. Se aturó mi dedo. Es cuestión de práctica. Por arriba, por abajo, le das la vuelta. No soy como esos chicos presumidos de su escuela. Es la razón por la cual quiere ir al baile contigo y no con uno de ellos. Solo sé tú mismo. Listo. Te ves muy bien. ¿Te comiste todos? Sí. Me pregunto si habrá más. Oh, y a Gwen le gustan las rosas amarillas. Cóprale un ramillete. ¿Te gustaría bailar? ¿Qué es un ramillete? Sí. Estos son tus niños. ¿Cómo? De acuerdo a esto, Necrofrigian, que es la especie de frío, deja sus huevecillos cada 80 años. Ellos viven en el espacio donde hace frío y se alimentan de plasma solar. Dudo que los vuelvas a ver, mami. No molestes. Debí averiguarlo después de tanto pepinillo. Y por darte buenos consejos. Oye, puedo dar buenos consejos. ¿Qué hay cuando yo... Yo... Aunque no lo creas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡eeeej, dude! ¡Dừisko! ¡Hist rhy짜 z Wippo! ¡ Please ha pet飾ado en casa. ¡Hist releasing eso! ¡Nos vemos! ¡Y vamos!